Flowdebarrio.net Fuiste tú, pero antes de empezar ¿Cuál va a cantar? Fuiste tú No, yo no he sido Ya No, no, no Pero antes usted sabe, Ángel Salgo Que Ana Karen O sea, es este tema de una mujer Que él sabe una ayuda con un hombre Y en Villamérica son locos con Ana Karen Con la presidenta ¿Me entiendes? Con la presidenta ¿Qué te dijo? Perdón, con mi hijo No, pero Iberca también está buena ¿Me entiendes? No, no ¿Qué? No te la bulla, no se siente No, no Óyeme Ya, eso me gusta Mi gente, yo me da Voy a hacer el intento de cantar Porque quiero que usted me la ayude Oye, oye Yo también, yo lo canto solo Pero cálmese, pero cálmese Déjese hablar Ella no se llama Ana Karen Sino Ana Carmen Ana Carmen Ana Carmen es un buen Me lo está diciendo por cariño Escucha el cariño de la gente, mi amor ¿Por qué me va a cantar? Fuiste tú Prometo que bajaré el kilo de chicharrón Si soy presidenta Perdón, perdón, perdón Aquí lo manejamos por libras Porque el kilo es muy complicado Ah, bueno, la libra de chicharrón No, la voy a bajar Sobre todo la de Villamela Listo, ya Pero usted necesita que Ana Carmen Haga las partes femeninas O se la va a dedicar completa a ella No, no digo, no, no ningún problema Porque ella está, ya está de tiempo Asegura tu pelota, mío Que tú hagas la parte femenina Ana Carmen Gente, ayúdeme a cantar ese tema Ayúdeme a cantar ese tema Ana Carmen Que lo ayude Ana Carmen Ana Carmen Venga Ana Eso es una estrategia Ana se le está notando Ana No, se le está notando que se sabe la canción Mira Es una estrategia de Ibelka Para yo perder la presidencia Ok, listo entonces Cante por favor, cuando quieran Vamos a ver La Bella y la Bestia Fuiste tú Esta bien esto, ¿y tú? Esta fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeña por la carretera Eso Tuyo fue la intermitencia, melancolía Ay Ana Karen Lo mío fue aceptarlo todo porque la quería Te llega al vuelo Verte partir un blu Oíste tú De más se está decir que sobran de sin tantas cosas La bulla, no importa que me califique La bulla Oye, mira Jamás te dijo una mentira Oye, mira Te inventé un chandaje Ana Karen La nube grisa está bien folga Por parte del paisaje Ahora le traigo la espalda Ya, ya, ya Bien, 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 bien Por falta del boceo La bulla, mi gente Es boceando Es boceando que él está Ana Karen Ayúdalo ahí Ok, aquí está caballero Párense acá Señor Correa Tírame, tírame, tírame Tómame en cuenta Tírame Hasta yo llevé pelota Ana, ¿me la pegaste a mí? No, para nada Fuiste tú Yo me la la canto Pero yo quería animar el bíblico El viento El día esta mañana en el camerino Fuiste tú Ok ¿Quién me rayó el carro Que está parado afuera En el estacionamiento? Fuiste tú No, no No fue ella, no fue ella No, fuiste tú No, no Bueno, caballero vaya Porque llevó su pelotazo Vaya, se va a hacer No hay ningún problema Flowdebarrio.net ¡Suscríbete al canal!